¿Qué es la migración venezolana? ¿De los años 80? Mi bisabuelo danés llegó al paraíso. Ah, sí, ¿ves? Es danés. Sí, danés. Llegó al paraíso. De ahí mi abuelo chileno se vino para Lima porque yo nací en Perú. Ah, ¿tú no eres venezolano? Yo soy peruano-venezolano. Pero yo nací aquí, viví acá mucho tiempo y luego me fui para Venezuela. Bueno, ¿quién mejor que tú entonces para saber el valor de la migración? Exactamente. Me ha tocado de los dos lados. ¿Cómo estás viviendo? Antes de hablar puntualmente del teatro, este momento que pasan los venezolanos en el país. ¿Sientes que hay una ola xenofóbica? ¿Sientes que las autoridades dan un mensaje que los venezolanos reciben con agrado o no? ¿O se sienten fiscalizados, juzgados? Yo siento que el fenómeno, el problema migratorio que afronta Perú y que afronta toda la región toca especialmente a Perú porque Perú no era un país acostumbrado a recibir estas masas migratorias grandes y los venezolanos tampoco estaban acostumbrados a emigrar. Entonces, la xenofobia al fin y al cabo es miedo y ambos lados, ambos lados se han encontrado con realidades a las que no estaban acostumbrados a enfrentarse. Ahora, creo yo que hay una exacerbación del tema de la delincuencia venezolana. Son 76 que están detenidos. Los venezolanos detenidos. Detenidos en Perú contra 400 mil. Entonces, el porcentaje es 0.019, creo. Y hay una dedicación especial de los medios de comunicación por apuntar ciertos casos, creo yo, para desviar la atención de lo que está pasando con los audios, por ejemplo. Estos problemas que vive el venezolano en su día a día, la reinserción o la incorporación a un medio que no es el suyo, el hecho de venir con un título profesional y no poder ejercerlo, etc. ¿Todo eso está alimentando los guiones de las obras que ustedes están promoviendo? Sí, en principio el proyecto nace por la necesidad de darle voz a la comunidad venezolana porque yo siento que se habla mucho el tema de Venezuela, la vocería política venezolana que está en Perú, con muchísima buena onda y ocupando su lugar. Habla mucho, fija posición, los medios de comunicación hacen lo propio, pero el venezolano de a pie no tiene la oportunidad de contar su propia historia. Entonces, así como se busca darle vida a este proyecto, se convoca a dramaturgos y después de coger 80 textos, se consiguieron tres que hablan de la problemática actual de Venezuela, por supuesto en clave de humor, como se habla en Venezuela, y dos del tema migratorio. ¿Los venezolanos se burlan mucho de sus problemas? Ese es un gran problema, es muy divertido, pero es parte del problema, tú puedes conseguirte a gente en una cola 12, 14 horas para conseguir café o un pollo, y en la cola a las 5 de la mañana están echando broma, y ese reírse de sus males es muy sanador, pero también es conflictivo, porque a la hora y a la hora no terminas de buscarle solución al problema real. Ahora, ¿no todas las obras que se presentan tienen ese corte humorístico o irónico, o sí? Sí, todas están escritas en clave de humor, las 5 historias cuentan lo terrible que se está viviendo allá, pero siempre dándole un matiz humorístico, por ejemplo, hay una obra que se llama Amor de Bolsa, que es divertísima, es la historia de dos muchachos que se consiguen en una cola de un automercado chavista, y se enamoran a partir de los productos que tiene cada uno en la bolsa, y en tal alguna relación, al final de cuentas, no te lo voy a contar porque suena muy pequeñita, el final es completamente inesperado. Pero eso no es amor, es necesidad, entonces. Es necesidad, pero claro, está escrito en esa clave de humor maravillosa, y eso es estrictamente cierto, en Venezuela tú caminas y hoy no le ves la cara a la gente, le ves las bolsas que trae para saber qué consiguió y dónde lo consiguió. Claro, si él o ella tienen papel higiénico y el otro tiene jabones, ahí puede haber un match. Exactamente, hay un match, tal cual lo dices. Cuéntame, Igor, ¿dónde se están presentando las obras para que el público que nos ve pueda animarse a ir? Estamos en la sede de Microteatro Lima, en Barranco, esto es Ayacucho 271, al lado del Puente de los Suspiros, todos los miércoles hasta el 5 de septiembre. De hecho, se amplió la temporada, ¿no? Sí, íbamos originalmente cinco semanas hasta el 8 de agosto y nos fue tan bien, rompimos todos los récords de asistencia y con Microteatro decidimos extenderlo cuatro semanas más. Me hablabas del argumento de amor de bolsa, ¿no? Esta pareja que se conoce en la fila chavista, ¿de qué trata un lugar que no existe? Un lugar que ya no existe es la historia del equilibrio, ¿no? Es la historia que habla de un escritor al que, podría ser tú perfectamente, al que le dan la labor de escribir un libro sobre Venezuela, una novela sobre Venezuela, una obra sobre Venezuela y no puede escribirla porque no encuentra las palabras, porque todo aquello que él dejó o que tiene como referente ya no existe, ¿no? Su casa, su comida, sus amigos, los restaurantes, el lugar donde jugaba y trata de encontrar las palabras y en esa búsqueda, pues, con su compañera que también es una inmigrante española, este, encuentran la receta para poder escribir. ¿Y la otra obra que es Cara Roja? Cara Roja también está escrita desde la migración, es la historia de Mariela Pérez Anzola, una muchacha que llega a Perú con documentos, con títulos universitarios, con una carrera de abogada prominente y no tiene ni papeles, ni PTP, ni absolutamente nada y se ve forzada a trabajar como prostituta. Y en el día uno de su ejercicio profesional, de su nuevo ejercicio profesional, ella hace una asociación entre las razones por las cuales se vino y el acto que está a punto de realizar. Ahora, ¿y todas son obras inspiradas en casos reales? No, mira, las dos obras escritas sobre migración se escribieron acá en Lima, los dos dramaturgos están viviendo... Que sí son venezolanos, ¿no? Todo el elenco es increíble, también eso habla del fenómeno migratorio como tal, acá hay profesionales de las artes escénicas de primerísimo nivel, gente con cine, con teatro, con televisión, el 99.9% del elenco es venezolano, salvo una actriz española porque el libreto así lo pedía, y estas dos obras sí fueron escritas para esta temporada, las otras tres que hablan de la Venezuela actual ya estaban escritas, fueron enviadas a la convocatoria y se escogieron... Hay un dato bien interesante, de esta población de 400 mil venezolanos, creo que el 60%, si no me estoy quedando corto, tiene título universitario, es decir, los peruanos en lugar de sentirnos amenazados porque nuestras plazas laborales corren riesgo, deberíamos aprovechar ese capital intelectual para hacer que nuestra ciudad también se vea, no sé, influenciada por eso. Seguro que sí, además deberíamos pensar que al Estado peruano no le ha costado un centavo la formación de estos profesionales de altísimo nivel que a fin de cuentas llegan a sumar y a aportar, no a quitarle el trabajo absolutamente a nadie. En Sudamérica, Perú y Brasil son los países, hoy me lo contaba un buen amigo, los países que menos colonias o comunidades extranjeras tienen, o sea, al Perú se puede entender Brasil porque hay dificultades con el idioma, es casi como otro continente, pero al Perú los extranjeros vienen a visitar nuestras maravillas turísticas y a comer nuestra buena comida, pero nadie quiere quedarse en realidad. Exactamente, esto que está pasando es sui generis, entonces por eso también se generan estos conflictos y por eso también los medios y la gente que está interesada en desviar la atención encuentra ahí un caldo maravilloso para generar estos brotes xenofóbicos. ¿Qué pasa con el público luego de ir a ver las obras de Por Venezuela? Eso también es maravilloso porque nosotros pensábamos que iba a ir mucha gente venezolana a vernos para encontrar estos lugares de encuentro, de identidad, valga la redundancia, pero la mayoría del público que nos va a ver es público peruano. Es maravilloso. Es maravilloso porque la gente sale conmovida, la gente entiende un poco lo que está pasando. Yo creo que se informa mejor a través del arte de lo que a veces los periodistas no hacemos bien. Exactamente, exactamente. Hay un momento en el cual se cruza la línea de la comprensión y comienzas a darte cuenta que tu familiar también emigró, que en algún momento de tu vida el Perú pasó por una situación similar de crisis. Tenemos miles de peruanos fuera además. Exactamente, exactamente. Entonces el saldo, yo que estoy afuera siempre monitoreando todo, veo a la gente salir conmovida por lo que está pasando. Igor, ¿tú cuánto tiempo tienes en el Perú? Me devolví hace tres años y medio ya. Tres años y medio de estar de nuevo aquí. ¿Pero tú estás, digamos, radicando ya permanentemente o tu intención es esperar que las cosas mejoren Venezuela para volver? Yo tengo 47 años. Todavía no sé qué pueda pasar más adelante. Mi intención, yo espero que más temprano que tarde esta pesadilla acabe en Venezuela. Mi intención es volver en algún momento definitivamente, tratar de reconstruirla. ¿Tienen familiares allá? Todavía, sí, y grandes amigos todavía. ¿Conversarse con ellos hoy luego del sismo? Sí, afortunadamente todos están bien. Ha sido en Oriente, la cosa está bastante complicada a nivel de infraestructura. En Caracas se sintió fortísima, incluso hay un edificio comprometido de siete pisos que, en fin, trascuernos palos. A ver, hay que eso, alimentar la solidaridad. Nadie les pide a los peruanos más reticentes con este tema que abran sus puertas para alojar a venezolanos. Pero una forma de apoyar, por ejemplo, ir a ver estas obras, empaparse de las problemáticas, de lo que piensan y sienten los venezolanos, que no por voluntad, sino por emergencia, se encuentran en nuestro país. Sí, sobre todo informarse, Hernando, porque la gente comienza a repetir muchas cosas que no son ciertas. Informarse, conversar, preguntarle a los miles de venezolanos que están en la calle si tienen un padre, un familiar que era peruano y que fue para allá, y cómo lo trataron, y cómo estuvo, y cómo fue su vida allá. Y el teatro es eso, es conversación, es diálogo. Exactamente, es diálogo. No le crean a los medios, no le crean a lo que decimos los medios. Vayan al teatro, que van a salir mucho más recompensados. Gracias, Igor, por venir. Gracias, hermano. Son las 10 de la noche con 3 minutos. Nos encontramos mañana a las 9 aquí en Nada Está Dicho. Buenas noches. Gracias. Gracias.